¡Hey! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un video más! Hoy vamos a ver a Mr. Adam Warlock y Mr. Thanos ¡Ajá! 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 Este set está... ...muy bien ¿Ok? Vamos a empezar con Mr... ¡Ah! Vamos a empezar con Thanos Porque es la figura que yo pensé que iba a romper el corazón Pero... Pero como... Mirenlo, o sea, es que grandote Y fornido ¡Mmm! 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 ¿Así? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Obvias diferencias, pues... La pintura de aquí De sus... Aquí en cuenta del pecho En la espalda Sus calzones dorados Y... La cara es distinta porque No se se acuerdan que en el otro Tienen la cara así como que se estaba riendo Así como de un lado Y este no Es así como diciendo ¡Ah! ¡Ya fui al baño! ¡Qué chido! ¡Chido! ¡Muy chido! Se ve muy bien Yo pensaba que no me iba a gustar Como ya dije Yo pensé que iba a ser así como que ¡Ay! ¡Ay no! Pero no Como es exactamente el mismo cuerpo que el otro menso Pues no vamos a entrar en detalles de articulación Porque pues es lo mismo Problemas que tengo con este menso Aquí En su hombro Pueden ver eso ¿Verdad? Es el único problema Problemita que tengo Se lo Trate de raspar Pero no No se quita así con la Con la uña Sí se está quitando ¡Guaui! Ven Ven Por eso no me baño Por eso no corto las uñas Para quitarle así las cosas a los monos ¡Guaui! ¿Se le quita ese brazo? Sí se le quita Bueno Nada más lo Se quita Sí se quita Y le puedes poner la otra cosita El gauntlet Del otro Del single pack Y ya está ¿Se ve bien la figura? Sí Oh El otro problemita que tenía Que ahorita se le quitó Por cierta razón Es de que ayer Que lo estaba poniendo poses eróticas Se caía Cuando por ejemplo Lo ponía así como Alright baby O con el caerero Y se caía así para enfrente Pero ahorita por cierta razón Pues ya no Eso me gusta mucho Por eso digo que este Yo pensaba que no me iba a gustar Pero ahorita que ya lo abrí Y ando jugando con él Pues ahora sí me está gustando Anyways Moving on Siguiente figura Mr. Adam Warlock Yo sé que las enfermedades No son así para burlarte Ni nada por el estilo Pero Díganme si o no Este tiene cara como que Tiene anemia O Tiene problemas con el hígado ¡Oh! Es uno de los Simpsons Tiene la cara amarilla Ok Sus accesorios son Bueno Este Vibrador que tiene aquí Que es un águila De cobre Que bien Y Tristemente Yo pensaba que si era un guante O sea que lo ponías así como Pero no Es nada más así como Una protección Vamos a decirle como armadura Porque se lo pones así Aquí está Se ve bien Hasta eso sí se ve bien Pero me hubiera gustado Que fuera así Al que se lo pudieras poner A cuenta como Tipo como la Como el Gauntlet De Single Pack De Thanos Así me hubiera gustado Problemas que tengo con este Degenerado Pues Su brazo izquierdo Está un poquitito flojo Tantito No mucho Ahorita se Ahí está Hay un punto en el que Se empieza así como a doblar Se empieza a caer La pierna derecha Está muy floja de ahí De su articulación En el En la pantorrilla Tiene articulación En la cintura En las boobies Brazo Antebrazo O sea Bíceps Perdón Antebrazo Bíceps En las muñecas Ahí es todo Toda la articulación La capa Es de plástico Así como flexible Estilo Vision O sea que me gustó mucho Y otra cosa Que también me gustó mucho Es ese diamante Ese diamante Dije que tiene aquí Es un Un cráneo Me gustó mucho eso Porque se ve así como Rockero de los ochentas Así como Como que toca Con Scorpions Put some sugar on me You're an idiot Anyways Aquí están los dos Dos tipos estos Se ven bien Si se ven bien Se los recomiendo Si quieren comprar O hacer un gasto Mejor nada más Cúmprense A esta cosita O cómprense Este Cuesta 5 soles En ebay Porque el set Así completo Pues a lo mejor Les va a gustar A ustedes A mi A mi en lo personal Como soy bien raro Me gustó más este Que este Pero tal vez A ustedes les va a gustar Más este que este O tal vez Les van a gustar Los dos No se Pero bueno Si lo pueden conseguir Amigos Cómprenlo Si no lo pueden conseguir Pues Vendan su alma Al diablo Y yo se los regalo A Mauri A Mauri A Mauri A Mauri A Mauri A Mauri Gracias por ver el video.